Después de tanta lucha, las cosas se consiguen en la calle. El día de ayer me han llamado, de corazón, que me han conseguido el alquiler social. ¡No! Hoy de mañana me mandan el borrador para revisar el lunes del martes, firmo el patrón por el final. ¡No! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!